Buenos días de nuevo a todas y a todos. Cuando ha hablado el portavoz de... Ay, disculpe, el portavoz no, don Alberto Rodríguez de la Rivera, que ha sido el que ha intervenido para hablar del IBI, defender su moción, ha habido un momento en el que, no sé, parece que nuestras miradas... Vamos, que se ha dirigido usted su mirada a mí, cuando ha hablado de la divulgación en redes sociales de... ¿Cómo lo hago? Ah, vale, pues entonces yo le he visto que me miraba y me sentí un poco aludida, porque yo no he divulgado nada. No, no, escuchen, no, si es solo aclarar que yo no he hablado en redes sociales del IBI, mi compañero tampoco, nuestro grupo municipal, pero bueno, pues entonces, nada, me disculpo, se habrán cruzado nuestras miradas por otro motivo. Bueno, yo, miren, respeto... Respeto, respeto profundamente sus iniciativas, señoras y señores concejales del Grupo Popular, y su preocupación por los mostoleños, pero siempre, creo que ya me han escuchado varias veces decirles esto, decirles que menos palabras y más hechos, porque ustedes fueron los que pusieron, como han mencionado antes, un nuevo impuesto a todos los hogares mostoleños, o no se acuerdan ustedes de la famosa tasa de basuras que estuvimos pagando los mostoleños y las mostoleñas desde el año 2013. Y es un impuesto, además, que precisamente nació cuando gobernaban ustedes en esta ciudad, precisamente en plena crisis, y precisamente cuando la gente más necesitaba el apoyo de este ayuntamiento. Impuesto que, por cierto, como ha mencionado también usted, pues mire, muy acertadamente, en cuanto al nuevo equipo de gobierno, liderado por fuerzas progresistas, pues se eliminó cuando, como digo, tomó el relevo en el año 2015. Bueno, pues con ustedes gobernando, pues además de pagar una burrada de IBI, pues tendríamos también la carga añadida de la tasa de basuras. Muchas gracias, buenos días. Por parte de Ciudadanos tiene la palabra, le quedan 12 minutos. Pues desde Ciudadanos vamos a apoyar la bajada de IBI para el año 2020.